Música Cuando nuestro anfitrión, el vicepresidente de la división de Johnson Control, nos daba la bienvenida a un mítin de amigos, no se estaba refiriendo, lógicamente, al sentido político de la palabra mítin, sino a un encuentro, que hoy es fundamentalmente un encuentro empresarial, pero también a un encuentro con una familia empresarial, que es la que ha construido estos 40 años de éxito y de apuesta por Burgos y por el trabajo bien hecho en Castilla y León. Luego, lo primero que nos corresponde es felicitaros a los responsables, a los directivos, a los trabajadores actuales y a quienes durante estos 40 años han hecho, primero de Barta y luego de Johnson Control, una realidad que hoy nos puede ofrecer estos datos que la hacen ejemplar en el conjunto de la industria y de los sectores de aportación y de componentes del automóvil, pero también dentro de un grupo que es un grupo mundial, que tiene factorías en el conjunto del mundo y que hoy, en la palabra de uno de sus máximos responsables, puede venir a Burgos y puede decirnos a los protagonistas de este éxito y a todos que esta es la fábrica de referencia en productividad y en competitividad de todo el grupo. Por lo tanto, mi primera palabra es de felicitación, de agradecimiento por la invitación y sobre todo de agradecimiento por 40 años de buen trabajo, por 40 años de éxito. Cuando se preparan las agendas y las visitas y estos actos, pues siempre, vamos a ver, ¿qué idea le gustaría transmitir hoy al presidente de la comunidad? ¿Cuál es hoy la palabra de referencia? ¿Cuál es el concepto? Y el concepto no puede ser otro que el de confianza. La confianza que necesitamos. La confianza que necesitamos restablecer también en nosotros mismos para saber que incluso de la peor de las crisis se sale con sacrificio, con esfuerzo y con el ánimo siempre de hacer las cosas bien. Y la historia que estamos hoy conmemorando es una historia de confianza. La historia de una multinacional, en aquel momento alemana, Barta, que apostó por España, por Castilla y León, en aquel momento todavía no existía la España de las autonomías y por Burgos, y que cerca de lo que ya comenzaba a ser el despliegue de una importante industria de la automoción, el motor de la industria en España y, desde luego, en Castilla y León, decidió apostar por Burgos. Decidió confiar en Burgos. Y decidió confiar, porque aquí se importan muchas cosas, pero no se importan a los trabajadores, en la seriedad, en el rigor, en la preparación, en el ánimo de hacer bien las cosas de los burgaleses y de las burgalesas que aquí han trabajado y aquí trabajan. Una historia, por tanto, de confianza. Una historia de confianza que ha tenido ya 40 años y que, de acuerdo con los datos, porque ninguna industria, y menos una industria global, va a cometer la insensatez de deslocalizar aquello que es la perla de la corona, determina que van a ser otros 40 y otros 40 los años en los cuales este gran grupo norteamericano, este gran grupo global, va a seguir apostando por nosotros. Lo que nos tiene que hacer reflexionar es que somos capaces de hacer las cosas bien, es que podemos ser una referencia en el mundo. Lo veíamos hace tan solo tres semanas en otro grupo, en este caso francés, en este mismo polígono de Villalon-Kéjer. Confianza. Y confianza que hoy quiero volver a expresar en la industria. En la industria como verdadero soporte de una economía productiva, competitiva, con futuro, que apueste y que sea al mismo tiempo el motor del resto de los sectores económicos. No nos equivoquemos. Y, afortunadamente, esa es la apuesta histórica, estamos hablando de 40 años, de un modelo económico solvente, con capacidad de crecer y de sostenerse. La industria es la clave. Porque la industria aporta, lo primero, unos recursos humanos, espero, afortunadamente, mejor pagados que en otros sectores económicos, pero también más formados y con un empleo mucho más estable. Cuando nos daban aquí el dato de que esta fábrica está trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, sé de lo que estamos hablando. Y, por tanto, yo quiero felicitar, de verdad, a esos casi 300 trabajadores actuales de Johnson Control en Burgos. Pero, cuando hablamos de la industria, estamos hablando de una economía basada en la formación de los trabajadores, pero también en la apuesta, y estos 40 años lo han sido por la innovación. Por la innovación en los productos, por la innovación en los procesos, por la innovación en las materias primas y por la internacionalización. Aquí hablamos de un 82% de exportaciones y, por lo tanto, de apoyo a ese sector exterior que es el que nos ha permitido incluso navegar en los momentos peores de crisis. Por cierto, cada vez más equilibrado, con algo que a mí me satisface y en lo que tenemos que seguir empleándonos. Me hablan de que cada vez es mayor la colaboración, por ejemplo, de Johnson Burgos, con la provisión de las baterías que necesitan los coches que se fabrican en Palencia. De lo que se deduce, y esto simplemente es un guiño a quienes ellos saben que es un guiño, que el mejor parque de proveedores de Renault en Palencia está en el polígono de Villalonquejar de Burgos. Eso es imbatible y ahí seguimos trabajando. Innovación, internacionalización, formación, responsabilidad social-empresarial, compromiso medioambiental. Por cierto, hablando de compromiso medioambiental, contad con nosotros para lo que sabéis que estamos haciendo. Con otras comunidades autónomas de España que sabemos lo importante que es el sector de la automoción y dentro del sector de la automoción el de componentes y dentro del de componentes el de la fabricación de estas baterías con lo que son productos asociados al plomo que no tienen una alternativa industrial en este momento en los desarrollos, sabéis que os estamos apoyando junto al conjunto del sector ante las autoridades europeas para que esas directivas que van en la buena dirección, porque Europa tiene que vestirse de verde, sean plenamente compatibles con el mantenimiento de vuestras capacidades productivas que necesitamos y que vamos a seguir necesitando. Luego, ¿de qué estamos hablando al final? De confianza, de confianza en nosotros mismos, de la confianza que hoy nos vuelve a expresar un grupo multinacional que puede tener en sus decisiones la falta de tino o de corazón de decidir en cualquier punto del mundo dónde ubicar sus nuevas inversiones, pero que celebra y celebra con orgullo con los verdaderos protagonistas, que son los directivos y trabajadores de Burgos, 40 años de éxito, que son al mismo tiempo 40 años de éxito en Burgos y sabemos, tú lo has citado, Johan, lo familiar y lo cercano que en tantos acontecimientos de la vida social, de la vida cultural, de la vida deportiva de Burgos ha sido esa marca Barta que hoy con mucho orgullo Johnson Control está celebrando. Por esa confianza de estos 40 años, gracias y enhorabuena. Y como al presidente le toca ser exigente, Johan, llévate este mensaje. Los trabajadores, estos 40 años, la sociedad de Burgos y de Castilla y León y, por supuesto, las administraciones, os pedimos que sigáis apostando por nosotros, que sigáis contribuyendo junto a lo que es el despliegue de nuestros empresarios, que muchos de ellos nacieron aquí y ahora han volado, son empresarios multinacionales también en el sector de la automoción, os necesitamos. Necesitamos esas inversiones extranjeras. En esa es, en este momento, la clave de un sector industrial que es el que nos ha permitido sobrevivir a una crisis y que es el que está protagonizando ahora, con su fortaleza, la salida, la recuperación y lo que tiene que ir poco a poco traduciéndose en crecimiento económico y fundamental, la base, porque al final lo importante son las personas en la creación y en la recuperación de ese empleo que, desgraciadamente, España, Castilla y León y Burgos han perdido en esta crisis de seis años. Me dabas una buena noticia y la quiero compartir con todos al llegar, cuando nos saludábamos y cuando yo comprobaba que tus años de trabajo en España te habían permitido no solamente conocer España, también su idioma e imbuirte porque eres un tipo muy simpático de lo que es nuestra mentalidad y nuestra cultura. Y es que la economía alemana, con sus fundamentos y con su base industrial, sigue funcionando y que, más allá de lo que pueden ser frenazos en un determinado momento, va a seguir siendo ese motor que necesitamos. Pues bien, vamos a salir, confiemos en nosotros, confiemos en nuestros amigos americanos y alemanes en las empresas multinacionales, pero, sobre todo, confiemos, queridos burgaleses, castellanos y leoneses, que somos buenos, que somos competitivos, que somos productivos, que empresas como Johnson Control nos ponen como ejemplo de que somos capaces de sacar adelante estos proyectos, que en términos macro son los más competitivos, los más productivos, pero que significa que nos gusta el trabajo y hacer bien ese trabajo. Por todo ello, estamos, como te puedes imaginar, encantados de compartir, queridos amigos, queridas amigas, este cumpleaños y os deseamos muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.